¿Has escuchado hablar de los mensajes entre seres que vienen de otros tiempos y dimensiones? Parece increíble, se han registrado casos donde los humanos aseguran haber entablado comunicación por medio de mensajes paranormales con seres de otros planetas, e incluso viajeros en el tiempo. Ante esto, la ciencia no tiene una explicación y aunque ha querido descartar por completo cualquier tipo de contacto con otras dimensiones y tiempos, este tipo de comunicación no siempre se basa en la lógica humana. Aquí te contaremos algunos casos que te dejarán sorprendido. Las luces de Fénix. En el año 1957 ocurrió uno de los contactos con ovnis más fascinantes de los que hay registro. En la noche del 13 de marzo entre las 7.30 y las 10.30 de la noche, habitantes de Arizona y Nevada, en Estados Unidos y Sonora, en México, avistaron una serie de luces con formación triangular. Este suceso se extendió por un radio de casi 500 kilómetros y captó también la atención de las fuerzas armadas estadounidenses y el gobernador de Arizona, quien años más tarde describió este evento como algo fuera de este mundo. Esa noche una familia en el área alcanzó a ver la formación de luces. Tanto los padres como los hijos que se encontraban en el exterior de su casa notaron que el objeto se acercaba cada vez más a ellos y de un momento a otro recibieron todos al mismo tiempo un mensaje telepático que decía, no se preocupen, esto es solo una demostración. Hasta el día de hoy la ciencia no ha podido establecer este contacto y los investigadores de lo paranormal aseguran que no hay una explicación humanamente lógica. Ana Raimondi expresa mensaje para mujer. La medium Ana Raimondi ha dejado sorprendido a más de uno con sus acertadas intervenciones en las que se pone en contacto con seres de otras dimensiones, especialmente personas que han dejado el plano terrenal pero que continúan cerca de sus seres queridos. Así lo demostró durante una visita con mensajes paranormales para la actriz y conductora Drew Barrymore, a quien conmovió con los mensajes de varios familiares fallecidos. En ese mismo programa Raimondi envió varios mensajes a una mujer a quien le aseguró que su difunto esposo siempre la acompañaba y que debía prestar más atención a ciertas conductas. Lo más sorprendente del caso es que la mujer confirmó que todos los mensajes eran ciertos y que no había forma en que la medium pudiera conocer tantos detalles acerca de su vida. El mensaje a Victor Goddard. Es posible que el piloto aviador Victor Goddard haya recibido un mensaje de otra dimensión y tiempo en 1935, mientras volaba en el aeropuerto de Dream, que en ese entonces se encontraba abandonado y fuera de servicio. De un momento a otro se vio atrapado en una tormenta que le hizo perder momentáneamente el control de sus instrumentos, pero cuando las nubes se disiparon notó que el aeropuerto no estaba abandonado y que estaba operando de manera regular, lleno de personas y aviones. En un parpadeo el mal clima regresó, pero esta vez cuando las lunes se disiparon, Goddard vio el mismo aeropuerto, vacío, abandonado y sin la actividad que tan solo segundos antes había observado. Se cree que este fue uno de los mensajes paranormales en el tiempo para hacerle saber que unos años más tarde, su visión se haría realidad. Tan solo cuatro años después, el aeropuerto de Dream reabrió y comenzó a funcionar justo como Goddard lo habían escrito. John Titor ¿Has escuchado hablar de John Titor? Este supuesto viajero en el tiempo entabló contacto con un grupo de investigadores en 2001 para contar su historia. De acuerdo a sus relatos, se le había asignado la tarea de viajar del año 1975 al 2036, para transportar una computadora IBM 5100. Para esto, dio detalles acerca de la mecánica que seguían los viajeros en el tiempo para llegar con éxito a su destino. Este viajero en el tiempo aseguró que los años 2036 y 2038 iban a ser de gran dificultad para la tecnología y que la primera máquina del tiempo sería construida en el año 2034. Algunos creen que Titor fue solo un internauta ocioso que quería engañar a los investigadores, pero solo el tiempo podrá darle la razón.